Rompecráneo, screw in the house man Dime, dime, acaso no lo entiendes De vuelta al presente, de la vida eres cliente Tienes 16 horas de tortura penitente Y debes cumplir tus sueños sin que nadie te aliente Recuerda siempre, cada barra una hora Y cada hora una pendiente Que la vida es tu tora y te atora Mejor no tientes, porque a la adoradora De las horas se arrepiente Mienten, pelan los dientes No existe el cielo ni un camello sin clientes En barrio malicia, matan por ser noticia Tienen la energía necesaria y la desperdician Se vicia, infeliz cuando aterriza Sonrisa más tenue que la Mona Lisa Sus mentes mantienen una idea concisa Quieres un Eden, trabaja y paga la visa Y dicen que barbaridad Por mis golpes de timón los da más fuerte realidad Solo quiero saberlo todo y que me lo cuente Luna Pregunten enfermedad y escribirles la vacuna Las 16 horas que quedan por vivir Es locura como cura La cura depuran torturas del cura La cuna desnuda y siguen con la duda Que los violan al dormir Calla, tu alma ha estado contaminada Deberían usar pañales, nunca dejan de cagarla Es que vengo despertando en tus oídos Entrando, encontrando neuronas a estallarlas Es que allá las explosiones son masivas Yo soy nuclear, tú no eres ni una ojiva Te sale una jiva, mi punchlinea es Ali En esta selva yo soy un jaguar y tú un jabalí Quiere mota de Cali, Cali da falta aquí Gordo, díselo señor, lo que quede por decir Team 16, búscalo por Red2B Pasa el link, tú eres Zelda Y yo soy Johnny Six Me escuchas Pop Rulín con rima antifebril Estoy plantado al piso como un antimisil No soy Kill Bill, soy Bill En las skills, kilométrica soviética Es mi métrica misil Gratulio Palé